Hola chicas, ¿qué tal? Bienvenidas nuevamente a mi canal. Gracias por suscribirse y gracias por compartir mis videos. En esta ocasión no les voy a compartir absolutamente nada de maquillaje ni de productos de Mary Kay. Quiero hacer uso de mi canal, como lo que es mi canal, para compartir con ustedes algo que me tiene súper contenta. Recientemente en la sección de comunidad de este canal. Les compartí yo que estaba participando para ganar un libro que he esperado por alrededor de 30 años. Tengo 37. Cuando yo tenía 7 años vi una serie, un anime, ahora ya sé que se le llama anime, que se llama Candy Candy. Seguramente lo conocen, algunas de ustedes me comentaron y es un gusto saber que compartimos algunos gustes alfines, ¿no? Resulta que participé, empaté en tercer lugar y la patrocinadoras. Les mando un gran saludo, un beso a Yuleni, Madel Ross, Ruth, Mariela sobre todo, María Teresa. Todas ellas vieron a bien compartirnos el premio. ¡Tarán! Mi libro. ¡Ay, está hermoso! Entonces dije, voy a hacer una reseña para aquellas que mostraron algún interés en esa publicación y entonces decirles, ¿no? Cuáles son mis impresiones. Obviamente no voy a hacer spoilers. Odio que se haga spoilers sobre una obra nueva y esta obra está hecha y diseñada especialmente para que la disfrutemos desde cero. Entonces, déjenme les comparto algunas de mis impresiones sobre el libro, sobre cómo está redactado. ¿Sale? Hola, mi nombre es Lina Soto y soy de Guadalupe, Nuevo León, México y hago este video para agradecer a Arechi Manga por la publicación de esta maravillosa obra, Candy Candy, la historia definitiva. Me encantan los detalles de la edición, me encanta la forma en que está redactada, especialmente porque respetaron tal cual la narrativa, el estilo literario de la autora original. Estoy muy complacida y de verdad que nadie, absolutamente nadie, debería perderse esta obra. Bien, les comparto. Este es el libro. Como pueden ver, es algo grueso. Les voy a decir que trae exactamente, exactamente 397 páginas. En otras ediciones de otros idiomas lo han hecho incluso en dos tomos. Aquí la editorial Arechi, que es la encargada de traernos a la lengua hispana esta traducción, vio a bien hacerlo en un solo tomo y lo cual a mí me pareció genial porque de una sola te lo puedes devorar, ¿no? Entonces, es de parte de Arechi Manga. El tema es Candy Candy, la historia definitiva. Ustedes pueden ver aquí. Es su autora original, Keiko Nagita. Si ustedes han visto solo el anime, habrán quedado con muchas interrogantes. Si luego encontraron el manga, seguro se fueron despejando. Pero la duda siempre es, ¿qué pasó luego? Bueno, esta no es una secuela. La autora desde un principio nos explica. No es una secuela. Ella siempre y sencillamente reescribió de cero la obra. Reescribió. Esto no quiere decir que hizo una nueva historia. No. La volvió a reescribir en el sentido de que afinó detalles que no pudo haber expresado en sus primeras presentaciones de esta obra. Por ejemplo, cuando se hizo el anime, cuando se hizo el manga, pues iba destinado a un público infantil, adolescente, que obviamente, pues, no iba a apreciar algo más allá que dibujos animados, ¿no? Entonces, ahora con esta obra más completa, la autora nos presenta a una Candy Candy casada, que de hecho es la narradora de todas estas páginas. Bien, el libro viene con una portada muy suave al tacto en acabado mate y a una rosa que quienes conocen la historia, pues, fácilmente la identifican. Es la Dulce Candy. Este, y también esta parte de aquí es como, no sé si lo aprecian, es como glossy, como brillante y hace contraste muy padre con, con el resto de la portada. Trae, por supuesto, su separador, siendo 300, casi 400 páginas, por supuesto que lo van a necesitar. Viene también con unos detalles muy, dicen mis niñas, muy cuties. Florecitas por aquí, florecitas por allá. Este, trae suficiente margen. No lo, no lo duden, ¿eh? Hay quienes hacen sus debidas anotaciones. Miren, está precioso. Y lo peculiar de esta obra es que está formada por tres partes, ¿sí? La tercera parte en particular es muy singular, válgame la redundancia, este, porque está escrita de manera epistolar, ¿sí? Es una serie de cartas que la Candy adulta vea bien mostrarnos. Cartas con varios de los personajes que nosotros conocemos de la obra, ¿sí? Y la última parte de esta obra es un epílogo. Para quienes estén más o menos relacionados con esto, el epílogo, especialmente cuando se acomoda al final de una obra, es básicamente la manera en que la autora nos cuenta el desenlace de la obra, ¿sí? Es donde nos muestra el final de los, qué pasó con esos personajes, especialmente con los protagonistas de la obra, ¿sí? En Candy Candy, pues la verdad es que es muy fácil descifrar quién es el protagonista masculino y quién es la femenina, obviamente, ¿sí? El personaje masculino está presente en toda la obra. Nagita inteligentemente lo incluyó con tres personalidades a este personaje, de manera que en toda la obra está presente. Y lo mejor es que Nagita le permite a la heroína, a Candy, conocer el amor de la manera más hermosa y más pura. Este, ella de hecho en una ocasión mencionó que siempre lo había planeado así. Un amor definitivo, un amor maduro, este, un amor estable que le diera a la protagonista, a su consentida, miren cómo lo tiene ya mis criaturas, a su consentida que le diera toda la tranquilidad y el sosiego que ella se merece después de toda una vida de vicisitudes. Entonces, chicas, yo estoy muy contenta, de verdad. Es como así, como una paz que ha llegado a mí. Perdónenme el drama, pero de verdad es algo que a mí me encanta, me fascina, me tiene embelezada este libro, este, y las invito a que si en algún momento ustedes gustaron de esto, o les gusta la literatura de romance, les gusta, este, esas obras de El amor triunfo a pesar de todo y de todos, pues entonces, este, esta es una obra que ustedes no deberían perderse. La apreciación que ustedes hayan tenido incluso cuando eran niñas o cuando eran jóvenes sobre esta caricatura, les aseguro que va a cambiar conforme ustedes vean cómo la autora le da este desenlace, este final a la obra. Para que tengan una idea, la autora maneja unas frases contundentes para referirse a aquel que es objeto del amor de la protagonista, ¿no? Ella termina diciéndole, estoy muy agradecida a mis padres por haberme abandonado, porque gracias a eso pude conocerte. Dice mi esposo, esa mujer debe estar loca, pero locamente enamorada de ese hombre para estarle diciendo eso, y yo creo que es así. Yo creo que está realmente bien enamorada. Bueno, chicas, pues esta es básicamente mi reseña sobre este material. Estoy muy contenta y gracias por permitirme compartirlo con ustedes. Gracias a Arechi, porque vio a bien el publicar la reseña, la pequeña reseña que yo les compartí. Y quise ahora compartirles a ustedes en mi canal para que tengan una impresión un poco más amplia. Si son amantes de las heroínas, de las mujeres que no se rinden, que siguen buscando su felicidad, de aquellas que no se quedan clavadas en el pasado, de aquellas que salen adelante a pesar de todo, Candy Candy es para ustedes.